Este mambo va para los presos, para los armas de la mente Para que lo escuche toda mi gente, el nuevo tema de los delincuentes Este temazo va para ladrones, que somos antipaco pero de sonzón Preguntan que para todos vamos, hay millones de razones Ladrones chorizo cuando es de menor, pero siempre con la bendición del señor No le compramos ni al Paco Mayor, viajando y robando pero que mejor Camino pa' Europa, escuchando topa, mi ficha mundial pregunta en Europa Uno siempre solo, nunca anda con tropa, y los de cartón se creen viva pa' ropa Contando los fardos, fumando un bastardo, nos hicieron amigos tener un abrigo de piel de neopardo Contando los fardos, fumando un bastardo, nos hicieron amigos tener un abrigo de piel de neopardo Uno está mal y se fuman los panas, ya si querés que quien sea leal Y si no sabes lo leal se gana, y que tienes haciendo algo ilegal Un chorobío, cuantas billetes, y un huevo perkin, andalcarete Yo tengo un abrigo de piel de neopardo